sam ¿Cómo estás? ¿estás sola? Si te vamos a hacer un disoICE Ok No te hicieron todavía, ¿no? Y me dijeron ahora vos en sorpresa Ah, bueno, esa es la sorpresa Ponemos todo el disco de esta manera Ponemos los guantes y... No, porque es la habitación de... ¿Ah? Es que recién una habitación de un chivo que conozco Pero ahí te mando un regalito ¿Está? De arriba o para abajo Fuimos hablando del churro cuando se ha hecho Ojalá... O capaz que sí, pienso... Sí, mirá Lister ¡Mirá vos! ¡Qué grande!